Muchísimas gracias, John Nathalie. Bueno, vamos a finalizar nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el sur del país. Así es, nos vamos al Estado Bolívar con Jessica Brizuela. Buenos días. El Estado Bolívar amanece desde el sector La Paragua Parroquia Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, donde los vecinos de la comunidad exigen mayor seguridad por parte de los cuerpos policiales. Estos habitantes manifestaron que a diario son víctimas de robo, atraco y hurto de vehículos. Hicieron un llamado a las autoridades para que hagan mayor patrullaje en horas pico y sobre todo a partir de las 7 de la noche.